No dudaron, pero aquí estamos, internacionales, líneas La promesa de tu amor, lo dejaste por tu orgullo El duramento que hiciste, llegó a tus pies Lo que hiciste tú conmigo, eso nunca tendrá perdón Lágrimas que yo lloré, me las vas a devolver Ruego a Dios que tú encuentres un amor mejor que yo Ruego a Dios que tú encuentres un amor mejor que yo Ruego a Dios que tú encuentres y no busques mi perdón ¿Por qué te fuiste? Hoy, rezaré para que seas feliz La promesa de tu amor, lo dejaste por tu orgullo El duramento que hiciste, llegó a tus pies Lo que hiciste tú conmigo, eso nunca tendrá perdón Lágrimas que yo lloré, me las vas a devolver Ruego a Dios que tú encuentres un amor mejor que yo Ruego a Dios que tú encuentres y no busques mi perdón Ruego a Dios que tú encuentres un amor mejor que yo Ruego a Dios que tú encuentres y no busques mi perdón Ruego a Dios que tú encuentres un amor mejor que yo Ruego a Dios que tú encuentres y no busques mi perdón Ruego a Dios que tú encuentres y no busques mi perdón Regador mejor que yo Ruego a Dios que tú encuentres Si no puse a ti perdón Marisol, Rocío, Brian, Yodalá, Yohalá Ayay Lima Yohalá, Yohalá, Yohalá